Música Les aseguramos los cuatro días más excitantes de su vida en contacto con la naturaleza y nuestro hermoso río Piura Música Quiero que duermas bien Gracias Cuidado Es que me ha dado cuenta como se miran tú y esa mocos Y ayer no soy ninguna estúpida Salvo Carolina, todos sabemos que te tiré hasta la ruca, San Angélica Ni se te ocurra abrir la boca porque no sabes de lo que soy capaz Mi nombre es Nuri Yo soy la gerenta dueña del albergue Pero no te me mandes mucho porque Carlos está muy atento No digas estupideces Soy un hombre hecho y derecho ¿Se hace ingenio? ¿Se hace ingenio? Encima me quería ver la cara de cojuda Nárgate No podemos tirar por la borda siete años maravillosos de nuestra vida Por esa mocosa de mierda No sé qué me pasó, mi amor Goyo, me estás haciendo daño Goyo, Goyo Es la hija del diplomático Me encanta ¿Existes? ¿Existes? ¿Estás seguro? ¿No pasa nada? Sí, Nuri, no te preocupes Anoche Los vi haciendo el amor Puedes hacer lo que quieras con él Cuando llegue a Lima te cuento todo con lujo de detalles Relájate No vayas a cometer una locura Confirmado, mi general Salimos al operativo ¿Cuál era tu apuro? ¿Cuál era la prisa? ¡Muere, mierda! ¡Ah! ¡Muere, mierda! ¡Gracias! ¡Muere, mierda! ¡Muere, mierda! ¡Gracias!